Hola amigos, miren, les quería enseñar que aquí vine a sacar mi medical y les quiero enseñar que ya me voy para la casa, vamos a caminar, me voy caminando, así que vamos a buscar la salida. Ya les puedo enseñar antes voy a caminar, que bárbaro es el driver, todas las plantas odian, que bárbaro la gente no respeta, bueno, vamos a cruzar allá, ok, vamos a ir para allá, vamos a caminar todos allá, camino o agarro y va, ya sé que tengo ganas de caminar, no tengo ganas de ir, no sé caminar a todo allá, pero déjame pasar allá. Creo que todo ya voy a caminar. Voy a sacar mi medical y mi IT otra vez porque lo perpizo. Ahí voy. ¡Gracias! 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 Lo voy a parar un ratito y después lo vuelvo a poner, ok? ¡Bye! ¡Gracias!